Y sobre las incidencias que comentas de que alguien se quiso pasar de listo, sí tenemos tres ya levantadas en el acta. Fue en el hospital del Niño Poblano, donde brincaron el primer filtro y eran personas de 47 años, 56 años, se levantaron las actas correspondientes, pero son mínimas las incidencias.